Si existiera un premio en la NBA para el mayor regreso del año demostrando que los fanáticos, los ejecutivos de la NBA y especialmente los medios de comunicación de la NBA estaban equivocados, Kyrie Irving sería el ganador indiscutible de ese premio. Y en retrospectiva, viendo ese intercambio entre Dallas y Brooklyn, lo que Dallas cambió por Kyrie Irving es realmente cómico. El gran botín que Brooklyn obtuvo fue Dorian Finn Smith, Spencer Dwyndwee, una selección de primera ronda y dos selecciones de segunda ronda. Dallas consiguió a Kyrie Irving y la calificación del intercambio para ellos fue una D por parte de ESPN en ese momento en 2023. El valor general de Kyrie, la percepción de él como jugador e incluso como persona estaba en su punto más bajo. Y desde ese momento, Kyrie ha hecho todo bien. Este año en Dallas ha promediado 25.8 puntos con un 49.6% en tiros, un 41% desde el perímetro y un 91.7% desde la línea de tiros libres. Kyrie está a pocos puntos porcentuales de su segunda temporada de 50-40-90. Y mirando la historia de la NBA, solo otro jugador, Larry Bird, ha tenido dos años con más de 25 puntos por partido y esos porcentajes de tiro. Es realmente notable que Kyrie Irving, a pesar del drama, el caos y el torbellino mediático, su juego en general siempre ha sido consistente. Y aún más sorprendente que eso, este año Kyrie no fue titular en el All-Star, ni siquiera en reserva. Sin embargo, alguien como Dane Lillard en la conferencia este, quien ha mostrado una regresión, fue titular en el All-Star. Para una comparación rápida lado a lado, observa el intercambio de Dallas por Kyrie versus el de los Bucks por Dane Lillard. ¿Qué equipo fue absolutamente saqueado? Por supuesto, los Mavs intercambiaron a Dwyndwy, Dorian Finn Smith y algunas selecciones. Los Bucks, al obtener a Dane, renunciaron a Drew Holiday, una de las piezas vitales del equipo campeón en 2021, quien ha sido uno de los héroes no reconocidos de Boston. Un jugador constante y un gran defensor. También Grayson Allen, quien es el mejor tirador de Phoenix, y por supuesto algunas selecciones de primera ronda. Conseguir a Kyrie por parte de Dallas, por tan poco, fue uno de los mejores robos de todos los tiempos. Y obtener a Dane por parte de los Bucks destruyendo ese equipo fue uno de los peores movimientos en la historia reciente. Y viendo la pareja Dane versus Giannis al final de año, ¿qué nos dijeron? Que este dúo sería el mejor de la NBA. Su pick and roll sería mortal y explosivo, y para ser justos han tenido algunos momentos de gran juego. Pero en términos de ser un dúo cohesivo, de encarar perfectamente, están lejos de eso. Ahora compara eso con Kyrie y Luka, que ofensivamente son un dúo top 3 como mínimo. Y lo mejor de esos muchachos es que en el cuarto cuarto, ambos pueden crear su propio tiro o crear un tiro para un compañero. Mirando a Luka, ocupa el primer lugar en anotación en ISO con 8.1 puntos por partido, y Kyrie ocupa el sexto lugar con casi 5 puntos por partido. De toda la NBA, solo Dallas y los Clippers tienen dos jugadores entre los 10 primeros en anotación en ISO. Y basándome en eso, cuando se trata de grandes equipos de la NBA, grandes contendientes, que tienen todos en común. En los momentos importantes del cuarto cuarto, todos los grandes equipos, grandes jugadores y grandes dúos pueden generar tiros de calidad para sus compañeros y para ellos mismos. Mira las finales del oeste del año pasado. Jokic y Jamal Murray ganaron esa serie por su juego en momentos decisivos y los tiros que crearon. Las finales del este las perdió Boston porque Tatum y Brown tuvieron dificultades para crear sus propios tiros y tiros para sus compañeros, y la mayoría de las veces en el cuarto cuarto se volvieron muy estancados en cuanto a juego en momentos tardíos, sin estancarse obteniendo buenos tiros. Dallas ofensivamente es uno de los mejores equipos de la liga. Defensivamente ha mejorado. No es genial, pero ofensivamente es de primer nivel. Desde mediados de febrero con Kyrie Irving, su récord es de 23-6, y después del All-Star, los Mavs en el cuarto cuarto son el mejor equipo de la liga en cuanto a anotación, con 29.1 puntos solo superados por los Spurs, lo que realmente los coloca en el primer lugar entre los equipos legítimos. Porcentaje de tiros libres, 50.3%, solo superados por Denver. Clasificación ofensiva. Cuarta. Quintos en triples totales. Séptimos en porcentaje. Las segundas menores pérdidas de balón. Y el tercer mejor plus-minus detrás de Denver y Minnesota. Cuando se trata de los Dallas Mavericks de 2024, creo que este equipo está construido para la post-temporada. Mirando el panorama de la conferencia oeste, ¿cuál es uno de los grandes temas principales? La juventud contra la experiencia. Un equipo como Oklahoma City, en cuanto a récords y métricas, destruye a Dallas. Lo supera por mucho. Pero mirando su quinteto titular, ¿quién es su gran presencia veterana? SGA, que solo tiene 25 años. Este equipo de Oklahoma City es el tercer equipo más joven de la liga, y su líder veterano no ha jugado una serie de playoffs desde 2020. Incluso mirando a Minnesota, por supuesto, Anthony Edwards es dinámico, pero en los playoffs, Edwards tendrá juegos en los que parecerá MJ 2.0 y otros juegos en los que parecerá Harold Minard Jr. Mirando a los Pelicans, uno de los equipos sorpresa en el oeste, Zion Williamson no ha jugado un solo juego de playoffs hasta la fecha, y Brandon Ingram ha ganado una serie de playoffs en ocho temporadas. En cuanto a los equipos más jóvenes de la conferencia oeste, le doy la ventaja a Dallas sobre todos ellos, y la razón es Luka Doncic y Katie Irving. Ahora, mirando a los equipos más veteranos, por supuesto en el torneo play-in, tenemos a Los Ángeles y Golden State. Sí, 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 ya sabemos sobre esos equipos, pero los equipos veteranos que están firmemente en los playoffs, los LA Clippers, quiero decir, mira a este equipo últimamente, jugando un baloncesto abismal. Y cuando se trata de confiar en James Harden, Paul George y Kawhi Leonard en los playoffs, simplemente no puedo. Mirando a los Phoenix Suns, Durant, Kvuker y luego Bill, y eso es realmente todo. El roster de las Suns es muy inconsistente. Uno de los peores contratos en la NBA es el de Bradley Bill, y extremadamente dependiente de sus estrellas. De todos estos equipos, el más temible es Minnesota, pero aparte de eso, en un enfrentamiento contra Dallas, ninguno de ellos realmente me asusta como una gran amenaza para los Mavericks, y voy a hacer mi predicción ahora mismo. Dependiendo de cómo se den las posiciones, si Dallas es quinto o sexto, dependiendo de dónde caiga Denver, creo que este equipo de manera realista está destinado a las finales de la conferencia oeste. Ahora, volviendo a los medios de la NBA, cuando se trata de Stephen A. Smith, Hendrick Perkins, Nick Friedle e incluso Brian Windhorst, todos estos tipos en los últimos años han criticado duramente a Kyrie Irving, no solo hablando de su juego en la cancha, sino también de su persona, su estado mental y su capacidad como líder. Y tienes que preguntarte, ¿por qué los medios son tan duros con Kyrie? Bueno, en realidad es bastante simple. Mira los equipos en los que ha jugado Kyrie, las grandes bases de fanáticos y las bases de fanáticos de los jugadores. Por supuesto, los fanáticos de los Celtics desprecian a Kyrie, los fanáticos de LeBron no le dan mucho crédito. Los fanáticos de KD y los fanáticos de los Nets son realmente indiferentes. Kyrie en un periodo de tiempo muy corto ha ofendido a muchas personas, y cuando se trata de los medios de Los Ángeles, el tiempo de Kyrie en Cleveland casi se ignora como si no hubiera existido. Si escuchas a Brian Windhorst, Shannon Sharp, especialmente a Nick Wright, en las finales de 2016, el nombre de Kyrie está en el quinto punto de la lista de esa serie. No olvides que este tipo en Cleveland tuvo el tiro más importante en la historia de la franquicia, y uno de los tiros más importantes y decisivos en la historia de la NBA. Uno de los 3 o 5 tiros más importantes y decisivos de todos los tiempos. Y cuando se trata de tiros decisivos, tengo que hacer una comparación más. Dame vs Kyrie. Porque mirando a Dame, el señor cuarto cuarto, Dame Time, este súper jugador decisivo que nadie puede detener. Y luego está Kyrie que, ya sabes, es dejado de lado. Casi olvidado como un asesino decisivo. Pero mirando este año, Kyrie vs Dame, en el cuarto cuarto, no hay comparación. Kyrie es quinto en la NBA en anotación con 7.4 puntos por partido. Sus porcentajes de tiro son 51-42-91. Dame Lillard ocupa el puesto 30 en anotación en el cuarto cuarto con porcentajes de 44-34-94. Mucho peores. Y si quieres hablar de tiros importantes al final de juego, bajo la categoría de menos de 24 segundos para empatar o tomar la delantera, Kyrie tiene un 38% en tiros de campo y un 40% desde el perímetro. Dame tiene un pésimo 22% en tiros de campo y un 33% desde el perímetro. Si quieres probar el conocimiento de alguien sobre la NBA, pregúntales quién es mejor, Kyrie o Dame Lillard. Porque en este punto, en cuanto a valor general, rendimiento o eficiencia, no hay comparación. Y como guinda del pastel, Milwaukee hipotecó todo su futuro por Dame Lillard. Mientras que los Mavericks consiguieron a Kyrie por muy poco.